La historia de San Juan Estos son los Reyes Magos Hechos de Huesos de Vaca Parece que todas las posiciones Es de Reyes Antiguo Este es Mechol Bartasar Y Gaspar Pero son más pequeños Son los caballitos de los Reyes Irene de las Fue la que los hizo Hizo primero en pintura Como lo están viendo Y luego lo pasó a un poster Parece que en una de las casas Que se metieron los Reyes Magos Y los Camellos Le dieron cerveza Parece que uno es grande Otra medida El próximo que van a llegar Es Pequitos A los Reyes Magos Oh, se bajaron Y están a pie Cuadro de Lorenzo O Mar Este es la Virgen Con los Reyes de Barre Este es un nacimiento completo De una sola pieza Una casita de campo Con un gallo Que tiene la cura De una bandera De Puerto Rico Con María Y el niño Jesús José Los tres Reyes Magos Los pastores Las ovejas Los tres camellos El ángel con las palombras El ángel arriba Con su estrella Y aquí parece Que tiene un trono Como dije antes El gallo con la cola De la bandera De Puerto Rico La letrina Y el ángel con su estrella Y la trompeta Los niños ensayando bomba Y plena Y la trompeta Esta es una carta Mónica Ramos Queridos Reyes Magos Si me traen estas cocinas Las voy a usar Un trompeto Y un acorde Estos son para la carta De los Reyes Magos Y ahí está la hierba Para los tres camellos De los Reyes Magos Ah, ya está el mozón Parece que los niños Ajá Es un tifras Parece que los niños Se meten por esos hoyos Y Piensa que están De los camellos Y que son los Reyes Magos Y aquí está Los tifrasos De los Reyes Magos Y el mayor Lanzario Al Tazar Nacimiento Moreno Y Virgen de los Reyes Entre la Virgen de los Reyes Y entre la Siguiente Moreno Los Ibaritos Cantando a los Tres Reyes Magos Promesa de Reyes Esto sí que me encanta El color de estos Reyes Magos Y miren Los Reyes Magos En pequeño Ay, también tiene escarcha Carcha Estamos pintando Los Reyes Magos Y parece que los venden Porque allá atrás Tienen Los Reyes Magos María José Y de nuevo repite Todo eso Y aquí está haciendo Los Tres Reyes Magos Y mejor dicho Ya están hechos Pero los está pintando Esta es una artesanía nueva Hecha De botellas de cerveza López Estos son los Tres Reyes Magos En sus caballos Y las Tres Virgen María Estos son los País Estos son los Tres Reyes Magos 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 Gracias por ver el video.